Ayer, la verdad que fracasé en el intento de que algún concejal del oficialismo... ¿Cómo te fue así? Nadie te llamó. No, llamamos a todos y nadie quiere hablar por el tema de la modificación de la ordenanza de uso del suelo. Yo estuve viendo algunas cositas más, hoy vamos a ampliar un poco más. En realidad, hay una ordenanza que obliga a las personas que son beneficiadas con este sistema a que se done el 4% de la parcelaria para ser destinada a la vivienda social, al Banco de Tierra. ¿Se acuerdan del Banco de Tierra? Que se habló tanto del Banco de Tierra. ¿En qué quedó eso? En nada. En nada quedó. Pero ¿saben por qué queda en la nada? Por una cuestión típica... Tendrían que ir a estudiar el Hopono, ¿cómo se llama? Hoponopono. Hoponopono, para evitar un poquito los actos desequilibrantes que se producen en la sociedad. Muchos de los empresarios que adquieren tierras y saben que tienen que donar el 4% de esas tierras al Banco de Tierra, y como el Banco de Tierra está destinado a sectores carenciados, como se les van a instalar al lado de sus proyectos, sectores carenciados, entonces tratan de disimularlo, de olvidarse, de avanzar y de postergar a gente que tiene la posibilidad a través de este instrumento legal incluido dentro de las ordenanzas de Córdoba, les impiden de acceder a su vivienda. Bueno, ese es uno de los motivos, las mezquindades absolutas y tremendas y la voracidad. Pero ningún concejal del oficialismo, sí de la oposición, me llamo la de la oposición, pero de la oposición el planteo que hago yo no tiene gracia. A mí me gustaría que me convenza y que defienda ese proyecto, claro, a alguien de la oposición de por qué razón a un privado se le permite violar la ordenanza pagando una, digamos, una coima, que en realidad es una coima legal para poder violar la ordenanza. La ordenanza dice que después de la circunvalación solamente los terrenos se pueden subdividir de a 1.200 metros cuadrados, solamente. Pero si vos pagás o haces obras, alguna obra de infraestructura que no es una coima, podés violar esa ordenanza. Pues mi planteo es el siguiente, modifiquen directamente la ordenanza, así no transmitimos este ejemplo de que con alguna coima, si tenés poder, podés violar la ordenanza. Anímense a modificar la ordenanza del uso del suelo y directamente digan que se pueden hacer lotes de 300 metros en todos lados. Y después terminan haciendo una plaza que a lo mejor se llena de lluvia y no la funciona a nadie. Nada. O terminan pidiéndole a aquellos que son más pequeños obras de infraestructura que no pueden hacer, porque son mega obras que son imposibles, que no le cierran los números. No tienen logística. Claro, qué sé yo. Una cooperativa que hace casas sociales, que no sobrevalúa los terrenos ni la construcción, que tiene costos ahí ajustados precisamente porque su fin es social, le piden que haga, no sé, 50 dispensarios, que valen más que el bar. Claro. Entonces, bueno, ahí está la trampita. Bueno, hay un problemita ya planteado desde ayer con este tema del uso del suelo. En un rato va a haber personas allí que se lo van a explicar.